Hola 7TV, estamos en la segunda jornada de STM con Nuria Rivero del taller de Multisensorial. Bueno, lo primero es, la primera pregunta es en qué consiste, porque tantas cosas y tanta iluminación que deja a uno sin saber mucho del propósito. Bueno, mi taller es despertar la curiosidad, despertar la curiosidad a través de los sentidos en todos sus ámbitos, no solo el visual, el táctil, el olfativo también, no solo desde edades tempranas, también en nosotros. En estos talleres hemos visto como los docentes y docentes de Canarias, bueno, se han alegrado de ver cosas diferentes a lo mejor, que tenemos que andar por casa también, muchas cosas son recicladas y otras cosas son compradas, pero en el ámbito educativo todo lo que llama la atención a través de lo visual, táctil, sensorial en definitiva, pues van a aprenderlo de una forma más lúdica a través del juego que es de lo que se trata, ¿no? ¿Y en qué puede beneficiar esto a los profesores en su labor como docente? Bueno, lógicamente esto supone un cambio de metodología, ¿no? Un abrir la mente y un descubrir esa curiosidad que todos tenemos y que debemos envejecer con ella y trabajar en el aula con este tipo de metodología, tanto con la mesa de luz como con las bandejas de exploración que tenemos por el aula o la luz ultravioleta, significa eso, el despertar de la curiosidad en la infancia. Los niños aprenden jugando de forma natural, que es como deberían aprender siempre, ¿no? Me ha encantado hacerte la entrevista, sobre todo por esto, me parece muy curioso, así que nada, todo un placer.